El Ideal Moral Según el Budismo y Según el Cristianismo Monseñor Tia Mertaz El Ideal Moral Según el Budismo y Según el Cristianismo El hecho llamativo de que individuos y asociaciones, diarios y libros completamente alejados de la religión se dediquen tan extensa y frecuentemente a cuestiones religiosas, no es solamente una señal inequívoca de que en la vida moderna no ha quedado eliminada la cuestión religiosa tan radicalmente como algunos quieren suponer, sino que, al mismo tiempo, prueba de modo fehaciente que es imposible sofocar definitivamente el anhelo que el alma siente por Dios o querer ignorarlo por completo. Si, según ellos, la cuestión está resuelta definitivamente, si la incredulidad trabaja con hechos rigurosamente científicos siempre dice apoyarse en la ciencia, y si, está probado, el error del cristianismo, para que proponer al mundo, argumentos nuevos. No piensan eso señores que cualquier día se les aplicarán las palabras de Fausto, en esto conozco yo a los señores doctos, lo que no palpáis, está lejos de vosotros. Lo que no comprendéis, no existe para vosotros, lo que no podéis contar, os parece que ni es verdadero, lo que no podéis poner en la balanza, no tiene peso para vosotros, lo que no acuñáis, os parece que no tiene valor. Ya que nada han podido contra el dogma católico, parece que hoy día en los círculos mazónicos el lema flamante es este, desacreditar la moral cristiana. Y he ahí que entre nosotros, un mazón, propagandista del ateísmo, partiendo de la denigración sin precedentes del cristianismo, llega a la exaltación de la moral budista. Propiamente no hace más que recalentar un plato antiguo, cocido ya por Eduve Harman, el llamado, afán de recompensas, del cristianismo, al echarle en cara que, la acción de domar animales se funda en los principios de recompensa y castigo, como la moral cristiana se funda en el infierno y en el cielo. El cristianismo, dice, presupone la inmortalidad del alma y la existencia de un dios personal que castiga y recompensa. En cuanto se demostró que el mundo no se hizo a la voz de mando de un poder exterior, y no se puede aducir prueba alguna de la supervivencia del alma, los mandamientos de la moral cristiana carecen ya de legitimidad. El budismo, en cambio, es una prueba de que es posible fundamentar una moral mucho más desarrollada y noble que la cristiana, sin apoyarse en la promesa de recompensa y la amenaza de castigo, es decir, sin recurrir al egoísmo personal. Ante lo dicho en esta breve cita textual, bueno será dedicar nuestra atención a esta moda que ha empezado a entrar en los países occidentales, es, a saber, la de recomendar el budismo como sustituto del cristianismo. Basta que conozcamos un poco la doctrina cristiana y la budista para que podamos cerrar la boca a todos estos profetas charlatanes del budismo. Sobre el sistema de Buda pesa, como una sofocadora niebla londinense, el pesimismo que paraliza toda actividad cultural. Ese pesimismo movió a Buda, a los 29 años de edad, a abandonar su palacio, su joven esposa, su hijito, que no tenía más de un año, para buscar un alivio a sus tormentos espirituales. Después de torturarse durante mucho tiempo, se le ocurrió en una noche silenciosa, debajo de una higuera, la doctrina redentora, el nirvana, que se consigue mediante una abnegación perfecta y continua, el nirvana inactivo, silencioso, en que termina toda vida y todo sufrimiento. Y Buda se presentó en la región de Benarés, y empezó a pregonar las cuatro verdades santas, en la vida todo es sufrimiento, la sed de los goces sensuales es la causa del sufrimiento, hay que suprimir el sufrimiento, sofocando todos los deseos. ¿Qué quiere, pues, Buda? Redención, es cierto, pero una redención, una liberación de este mundo, en que no hay nada estable, en que todo es un nacer y perecer, un sufrir necio. Para él, todo es un nacer y perecer, todo es simple proceso, no tenemos un yo permanente, un alma. Como es natural, no vio la contradicción en que caía. ¿Por qué, qué es lo que está condenado a una peregrinación y a un renacer incesantes? El sublime, Buda, no nos lo reveló, contestará un budista. Ahoga todos tus deseos, suprime todos tus esfuerzos. Tal es el principio fundamental de la ética budista. De modo que en esta hay abnegación, hay mortificación, cosas que tanto se odian cuando las predica Cristo. Buda habla de renuncia, pero de una renuncia sin medida, de una renuncia loca. De ahí que sea imposible mantener una sociedad en pie con el fanático tormento de los faquires. Por esto suscribimos en toda su extensión lo que dice TH Simon en su obra titulada El Nuevo Despertar del Budismo. Originariamente, apenas hay corrientes espirituales más opuestas que la actividad enérgica del occidente, que se orienta hacia la conquista de bienes terrenales y espirituales, bienes positivos, y el sentido soñador de la India, que vuelve las espaldas al mundo, camina en un mundo de fantasía y cuya floración ha sido el budismo. Puesto que el objetivo de los esfuerzos budistas es conseguir cuanto antes el estado dichoso en que no se habrá de renacer más y, por consiguiente, no se habrá de sufrir más, es decir, se podrá entrar en el llamado Nirvana, donde no hay ni muerte, ni nacimiento, ni enfermedad, ni sufrimiento, donde reina una tranquilidad infinita, perfecta. Es cosa clara que esa predicación de la inactividad quietista equivale a la extinción completa de la actividad, del trabajo y de los afanes culturales del hombre. Y es falso que los fundamentos de las leyes del budismo no aludan en nada al egoísmo. Ciertamente no es Dios quien da fuerza obligatoria a las leyes del budismo, porque el budismo no conoce a Dios, ni puede ser el móvil de los actos una felicidad o un castigo ultraterrenal, porque el budismo niega la vida eterna, la actividad eterna del alma. No obstante, el budista hace el bien y evita el mal movido por el egoísmo, por las consecuencias terrenales de sus actos buenos o malos. En el budismo, la consideración de las consecuencias de mi obrar es la que me impulsa única y exclusivamente al acto moralmente bueno. Según el, Carmen, eterno, la ley de la recompensa moral, el acto malo acarrea el castigo, el bueno obtiene premio, el acto moralmente bueno no es perfecto por ser bueno en sí, sino únicamente porque es ventajoso para quien lo hace. Con razón podemos decir, el considerar que por medio del ateísmo se haya suprimido el motivo de galardón del eudemonismo, en la moral budista, y que debido a ello ésta sea más noble que la cristiana, es desconocer por completo la moral budista, que ve el valor de lo bueno únicamente en la ventaja que reporta a quien obra, Rottenburg. Según Buda, después de la muerte no queda del hombre más que el, Carmen, es decir, las obras hechas durante su vida, sus virtudes o sus pecados. Pues bien, el poseedor de un, Carmen, mejor renacerá como un ser de más elevado destino, mientras que el poseedor de un, Carmen, malo será un ser vil, un animal, una planta o un diablo. Y veamos un poco el castigo de los malos, tal como lo describe un insigne conocedor del budismo, el fundamento del universo es el monte Merú, que está dividido en 14 capas. Las ocho capas inferiores están ocupadas por el infierno, con sus 136 departamentos. Allí renacen los que vivieron mal, la fantasía oriental cuenta detalles escalofriantes de los tormentos de los mismos. Sus pies se sumergen hasta los tobillos, en el suelo rocoso que fluye hecho brasa, sus cabezas están cubiertas hasta la perilla de la oreja por un yelmo de bronce, blanco de puro incandescente, cinco varas de metal, también incandescente, traspasan sus cuerpos, erno es segi, el budismo y el cristianismo, de modo que también el budismo promete recompensa o amenaza con castigo. Pero en él, además de ser todas esas cosas provisionales, duran hasta el próximo renacimiento, tienen una forma mucho más material que en el cristianismo, y además carecen de motivo interior, pues no se explica por qué es buena o mala una acción, por qué es premiada o castigada. Y luego, cómo lucha el budismo contra el pecado. Con la sola amenaza de que, debido a la mala conducta, el individuo renacerá en unas circunstancias más humildes, para mayores sufrimientos. ¿No es esto una perfecta, moral de recompensa? ¿Qué diferente es la moral cristiana? Mientras que el ateísmo budista induce necesariamente a este concepto superficial, exterior del pecado, el cristianismo ve en el pecado una ruptura antinatural de las relaciones que deben existir entre el creador y la criatura, la destrucción violenta del orden jurídico, y por tal motivo exige ante todo abominar del pecado, mirarlo con horror, y sólo después pasa a la sanción, castigo o recompensa, como consecuencia de la infracción y del cumplimiento, para mantener los fueros de la ley y del derecho. Por lo demás, no es de ayer el primer ataque que se dirigió a la moral cristiana en este punto. Los trabajos de Harman, Zafesbury, Richter, Carnery, Hodl, Lips, etc., acusan al cristianismo de que en el todo se hace por miedo al infierno o por amor a las delicias del cielo, que en este punto se encuentra poco más o menos al mismo nivel que el paraíso maometano. Pero, ¿dónde están las pruebas? Un estudiante católico de segunda enseñanza ya sabe muy bien que su acto no es bueno porque le consigue la salvación, la felicidad celestial, sino que él puede conseguir la dicha mediante su acto, por ser este moralmente bueno. Quien se atreve a hablar tan despectivamente del, afán de galardón, de la moral cristiana, tendría que mostrarnos por lo menos un libro de moral católica que ponga como fundamento del acto moral el eudemonismo. Tendría que demostrar esta afirmación, en el cristianismo se considera moralmente bueno lo que comunica dicha. Y tal afirmación no se encuentra en ninguna parte. Es cierto que entre el acto moralmente bueno y la dicha eterna existe una relación estrecha y completamente natural, porque solamente lo bueno, el honestum, el conservar las buenas relaciones con Dios, el no perturbarlas, el perfeccionarlas, puede hacer al hombre digno de la amistad eterna y dichosa que Dios le brinda, pero esto no es cifrar la moralidad en la dicha. ¿En qué consiste el galardón eterno, de la doctrina cristiana, que a tantos molesta? No es una añadidura a la virtud, no es un galardón exterior, que sirva de móvil único a la ley moral, sino que es el término, la corona del esfuerzo que late en el acto bueno. Este tiende hacia el fin último, pone el alma en armonía con Dios, con la voluntad que da la ley, orienta la razón y la voluntad hacia la verdad y la bondad eternas, por lo cual la recompensa definitiva del acto bueno será la intuición y el amor gozoso de la verdad principal y del bien sumo. La felicidad eterna, consiste en el conocimiento y amor más perfectos de Dios y en el desarrollo completo de nuestra actividad, instruida por los impulsos morales y orientada hacia lo verdadero y lo bueno. Así, pues, lo que la moral cristiana subraya en primer lugar no es la felicidad, sino la santidad, el esfuerzo por lograr la verdad y el bien, y añade lo que de ahí se deduce, es a saber, que la satisfacción de los anhelos del alma, creada para la verdad y el bien, es la dicha perfecta que conseguimos de Dios. La moral cristiana sabe también que el hombre no siempre podrá levantarse a esa altura ideal en que buscar y amar a Dios únicamente por su perfección infinita, sin pensar en sí mismo, no siempre logrará practicar la virtud exclusivamente por el bien intrínseco de la misma. Aún más, considera psicológicamente imposible que el hombre, al obrar, no tenga en cuenta su propia dicha o desdicha. El hecho de que el cristianismo reconozca la legitimidad de este segundo móvil, el deseo de la felicidad, y de que le señale un puesto, aunque secundario, prueba cuán profundamente conoce la naturaleza humana. Confiesa, sí, que es más hermoso luchar contra la seducción de las tentaciones teniendo ante los ojos la sublimidad del acto moral, prescindiendo en lo posible de la recompensa, pero sabe también que con la perspectiva de ésta será en muchos casos más segura y fácil la victoria. Baste citar a Carneri para mostrar hasta qué punto es ésta la única doctrina que responde a la naturaleza humana, está en pugna con la naturaleza humana sacrificar por puro amor a la virtud del bien propio a favor del bien ajeno. Es hermoso enfocar la vida de un modo ideal, pero quien quiere pregonar una filosofía que se pueda, vivir, ha de contar con las circunstancias reales. Y la misma vida da un mentir rotundo a toda afirmación que, siguiendo la obra de Bergman titulada Pedagogía Social, pregona que solamente en la infancia de la humanidad podían presentarse las leyes morales como mandamientos o prohibiciones de Dios. Al contrario, el pecado original de que adolece todo sistema moral moderno es que, después de rechazar la sanción divina, no puede dar, en manera alguna, una fuerza absoluta sin escapatoria a sus mandamientos. De modo que, si tenernos en cuenta el orden que el cristianismo recalca en los móviles morales, no ha de asustarnos el encontrar cierto colorido o demonista, alentar con la felicidad y atemorizar con el castigo, en los motivos que nos instigan a obrar rectamente. Nos ofrece la más perfecta apología de este rasgo de nuestra moral, por una parte, el deseo que sienten los moralistas imparciales de dar a la ética un fundamento superior a la mera naturaleza y al empirismo, y por la otra, el fracaso completo de los sistemas que pregonan la moral autónoma, que no admiten una autoridad divina, ni una recompensa ultraterrena, ni, por lo tanto, sanción alguna. Quien venga con la exigencia de que se excluya de la ética toda la idea de remuneración, conoce poco la naturaleza humana y el propio corazón. No tenemos inconveniente alguno en que un examen imparcial compare las dos religiones que pregonan la redención, sabemos de antemano cuál de las dos saldrá triunfadora de tal confrontación. La redención que el cristianismo predica es general, porque a todos se dirige el llamamiento de Cristo, venid a mí todos. Todos pueden cumplir sus postulados. Más para que un individuo pueda participar verdaderamente de la redención budista, ha de abandonar el hogar, su trabajo, el mundo, y refugiarse en una vida inactiva, con el fin de extinguir en sí todos los deseos, es decir, ha de comprometerse a lo imposible, y así redimirse a sí mismo prescindiendo de Dios. ¿Quién podrá realizarlo? Además, ¿cómo puede subsistir una religión que nada quiere saber de Dios? El mismo budismo no pudo mantenerse en su punto de partida, al pasar el tiempo, los secuaces de Buda hicieron de éste un Redentor, un Dios, cuando él no pretendía ser más que pregonero de la redención. El cristianismo no alardea de autosoteria, salvación del hombre por el propio hombre, sino que con amor agradecido acepta la mano que para librarle le tiende Dios, quien le anuncia que le rescatará, no del sufrimiento, sino de lo que pesa y abruma cien veces más, del mal ético. Y en esto consiste la superioridad de Celsa que sobre el budismo tiene el cristianismo. El budismo quiere redimir tan solo del sufrimiento. Le falta por completo la conciencia profunda, conmovedora del pecado, del mal enmeral, no sabe ver la catástrofe que se produce por el choque de la libre voluntad humana con la ley de Dios. El cristianismo, en cambio, y solamente él, sabe ofrecer la liberación de este mal, tiene una redención moral, un remedio contra el pecado, y precisamente es este uno de los rasgos característicos que le colocan entre las fuerzas primordiales que pueden conservar la sociedad. No hay hombre capaz de rescatamos de la deuda del pecado, puesto que la satisfacción ha de equivaler en cierta manera a la ofensa, por esto habla el cristianismo de la redención divina. Por otra parte, sería del todo erróneo acusar al cristianismo, como lo hicieron muchos, de que en él queda justificado el pecador sin la propia colaboración. Tal acusación puede dirigirse, a lo más, contra la teología protestante. En el cristianismo el hombre pasa por el mismo proceso psíquico que si se viera reducido a la autosoteria, pero hace las paces con su dios auxiliado por fuerzas sobrenaturales. No es esta la ocasión de señalar las diferencias de detalle que hay entre las leyes morales del cristianismo y las del budismo. Solo queremos destacar el punto tan cacareado de que en el budismo encontramos una caridad muy grande, tan grande que hasta se extiende a los animales y no permite que el budista abierta sangre. El respeto que profesan los budistas al más pequeño bicho, Y por lo que respecta al amor de los hombres, mientras que el cristianismo manda de un modo positivo el amor al prójimo, y aún al mismo enemigo, el budismo no hace más que prohibir el odio. El budismo ni siquiera permite el amor a los demás, porque cualquier afecto terrenal no hace sino ensarzar al desgraciado en el funesto orden del universo. Aún más, es una ofensa a la lógica el hablar siquiera de una moral budista. Según la doctrina fundamental de Buda, todo acto, bueno o malo, contrae el, carmen, es decir, cierta supervivencia después de la muerte. Y puesto que el fin principal del budismo es evitar un nuevo nacimiento, lo más prudente es no hacer nada, ni bueno ni malo. Ciertamente, ni el mismo Buda realizó con lógica férrea su doctrina, de ahí que su sistema filosófico sea tan rico en contradicciones, y aún sus seguidores más fieles se viesen obligados a contraer compromisos con la vida. El ideal del budismo es la fría apatía del alma. ¿Quién va a compararla con la caridad predicada por Cristo, caridad que abraza el mundo entero, caridad llena de entrega, siempre dispuesta al sacrificio, siempre activa, cuyo himno entonó de un modo incomparable San Pablo, la caridad es sufrida, es dulce y bienhechora, la caridad no tiene envidia, no obra precipitada ni temerariamente, no se ensobervece, no es ambiciosa, no busca sus intereses, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace, sí, en la verdad. A todo se acomoda, cree todo el bien del prójimo, todo lo espera y lo soporta todo, Primera de Corintios 13, 4 a 7. Proponer al mundo moderno el budismo como ideal, recomendar el budismo, que pregona la completa insensibilidad respecto al prójimo, a la sociedad actual, llena de ímpetus de actividad, inmiscuida en reformas sociales, solo puede ser obra de la ignorancia, o de un odio ciego contra el cristianismo. Una época como la nuestra, encandilada por trabajar y por acrecentar su progreso material, no es propio que abrase una filosofía donde prima la pasividad, la impotencia, el enervamiento y la renuncia. El budismo está en contra de la cultura, puesto que lleva en su esencia la huida del mundo y pregona con todas sus fuerzas que la vida es mala y no vale la pena de ser vivida. Los logros que ha traído el budismo se han conseguido, no por los principios de Buda, sino a pesar de los mismos. En cambio, es un hecho histórico innegable que el cristianismo, a pesar de hablar tanto del otro mundo, nunca ha retrocedido ante las empresas con que hubo de enfrentarse en esta vida terrenal. ¿Quién querrá, pues, que la religión de la pereza, como llama Echwalda al budismo, ocupe el puesto del cristianismo, de cuyo empuje de trabajo y actividad cultural entonan la alabanza más hermosa, no solamente sus enseñanzas teóricas y los estudios que llenan bibliotecas enteras, sino la historia de tantos países y la de toda la civilización europea. ¿Quién no sigue con atención la moderna vida espiritual, no acertará a comprender cómo ha podido cuajar en Europa, donde impera la fiebre del trabajo, ese movimiento embriagado de opio y de una filosofía que predica la resignación inactiva, no podrá comprender cómo una sociedad inmersa en la actividad ha podido lanzarse a tal suicidio. En cambio, el que conozca las corrientes espirituales de nuestra época resolverá con facilidad la cuestión. Nos envuelve cierto ambiente de pesimismo, experimentamos el malestar que sigue a los grandes desengaños y desilusiones. Todo lo prometía la concepción materialista del mundo, pregonando que no hay más que esta vida terrena, y que, por consiguiente, hay que aprovecharse de la misma. El siglo pasado siguió este consejo y lo creyó a pies juntillas. Pero cuando agotó la copa y llegó al término de todos los placeres, el alma, no obstante, seguía sedienta, con una sed cada vez más ardiente, de felicidad verdadera, y con anhelo insatisfecho reclamaba sus derechos. Entonces sintió el peso abrumador de la desesperación respecto del objetivo de la vida y de su sentido. De ahí al nirvana del budismo no hay más que un paso. Lo más natural habría sido volver a la cruz abandonada. Más la humanidad moderna juzgó demasiado espinoso el camino de la cruz, y la molestaba también ver barreras a lo largo del mismo. La seducía más una religión sin Dios y sin alma, sin moral y sin dogmas, que pueda conseguirse por nuestras pobres fuerzas sin recurrir a un redentor. Esa autonomía moral, que culmina en la inmanencia más perfecta, encajaba muy bien con uno de los principios fundamentales de la ética moderna, principio que consiste en rechazar toda ayuda exterior en el cumplimiento del acto ético, confiando orgullosa e impertérritamente en las propias fuerzas. Vimos como en el cristianismo no se consigue la justificación con meros reformas superficiales, ya lo indicó el insigne escritor del primitivo cristianismo al decir, el que te creó sin ti, no te justificará sin tu cooperación. Además, por muy seductora que sea para nuestro orgullo la idea de la completa independencia, constatamos como fracasan las fuerzas del hombre, sin la ayuda divina, precisamente en los momentos más críticos de la vida, y como los lamentos del alma desfallecida y postrada desmienten la tan cacareada autosoteria. Nuestra época está llena de dudas y de espíritus que dudan, ¿qué hacer, pues, con una religión que a cuantos acuden a ella con sus dudas los deja abandonados a sus propios recursos? No queremos negar ni una tilde de los rasgos nobles que encontramos también en la vida de algunos budistas. Nos inclinamos ante sus virtudes. Pero no aceptamos que la moral budista pueda alardear de algo que falte a la moral cristiana. No estamos dispuestos a sacrificar, cambiando la moral cristiana por otra, aquel gran plus que tanto la eleva sobre la moral budista. Pueblos de Europa, guardad vuestros bienes más sagrados, es el lema lanzado en defensa de la civilización europea contra el peligro que la amenaza desde el oriente. Y la defensa es muy justificada, porque de abrazar esta ética puramente negativa, el letargo ahogaría nuestra vida cultural. Y, sin embargo, nos aguardan todavía grandes empresas, a las cuales sólo podrá dar cima la sociedad si persevera a los pies de aquel que pudo llamarse a sí mismo el camino, la verdad y la vida, y sin el cual nuestro camino se pierde en medio de la niebla, oscureciéndose la verdad y faltándole la vida. Fuente, capítulo extraído del libro enseñada a todas las gentes, de Monstia Mertaz. Fuente, capítulo extraído del libro enseñada a todas las gentes, a todas las gentes, de Monstia Mertaz. Fuente, capítulo extraído del libro enseñada a todas las gentes, de Monstia Mertaz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para mí, en este mundo solo quiero gozarme en tu alegría, creer a secas, sin ver ni gustar nada. sufrir con alegría, sin consuelo de parte de las criaturas, morir continuamente al egoísmo, sin cansarme jamás, trabajar por ti esforzadamente hasta la muerte, sin interés alguno, colaborando para la salvación de todo el mundo. Te imploro solamente que, por misericordia, me permitas decir tres aménes todos los días y en todos los momentos de mi vida. Amén a cuanto hiciste en este mundo mientras viviste en él. Amén a cuanto haces ahora en el cielo. Amén a cuanto haces en mi alma, para que en ella habites sólo tú a fin de glorificar en plenitud a Jesucristo en el tiempo y en la eternidad. Amén.